Vamos a empezar esta parte número 26 sobre las puertas dimensionales y lo vamos a hacer primero antes de seguir con las citas de Elena White que estamos mostrando, hablando de Francisco Palauker. Es una noticia que ha sido de esta misma semana, pero que he decidido poneros precisamente en el apartado de puertas dimensionales y no en la anterior, ya que viene a cuento con todo lo que estamos presentando en esta temática. Fue un beato, dice, verdad y libertad al servicio de Dios y de la Iglesia. Ofrecemos el santo del día por nuestra colaboradora, etcétera, etcétera. Esta vez nos ofrece la sorprendente vida de un beato catalán al que los acontecimientos llevaron a una existencia singular. Carmelita, fundador de dos congregaciones, las hermanas carmelitas misioneras y hermanas carmelitas misioneras teresianas, eremita y exorcista, con el don de profecía y milagros. Bien, aquí nos cuenta toda su historia, nos la voy a leer, iremos a lo que nos interesa directamente. A través de su predicación y de su fecunda pluma, es autor de distintas obras espirituales, entre otras, la lucha del alma con Dios, difundió el amor a él y a la Iglesia. Practicó exorcismos y llevó a Roma ante el concilio Vaticano I sus inquietudes al respecto. Fue agraciado con el don de profecía y milagros. Murió en Tarragona el 20 de marzo de 1872, fue beatificado por Juan Pablo II el 24 de abril de 1988. Este es el señor en cuestión, el extraordinario Francisco Palau y sus profecías. Pues vais a sorprenderos qué profecías llega a escribir este señor. Aquí lo tenéis más cerca. Y vamos a ver cómo además, bueno, aquí ya empezamos a ver una pista. La personalidad extraordinaria del carmelita Francisco Palau, con su celo ardiente y combativo por la causa de Dios y de la Iglesia, hace recordar al profeta Elías, patriarca de la familia carmelita. En Ibiza alterna la predicación popular con la soledad de las rocas del monte El Badrá, donde vive dentro de una cueva, cuyo único acceso es una grieta. Ahí recibe luces místicas acerca del misterio de la Iglesia. Luces místicas. Dotado por Dios con el don de profecía y milagros, tuvo que soportar varias denuncias y procesos incoados por la masonería, por las numerosas curaciones que hacía sin ser facultativo. En diversas ocasiones practicó exorcismos con el más cumplido éxito. Dicen que la masonería se le puso en contra y, bueno, ya veis, tuvo algunos procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Predicó misiones populares, extendiendo la devoción a la Virgen María, como no, a dondequiera que fuese, y produciendo admirables conversiones. Viajó a Roma en 1866 y de nuevo en 1870 para presentar sus preocupaciones sobre el exorcistado al Papa y a los padres del concilio Vaticano I. Y mirad qué cosas llegó a escribir. Dios dirá a un hombre lo que dijo a Moisés. Ahí tienes una vara. En ella ostentaré a todas las naciones mi existencia y mi omnipotencia. A este hombre serán entregados a discreción los demonios para ser arrojados del cuerpo de la sociedad actual, del cuerpo de las naciones. ¿Os dais cuenta de qué está diciendo? Terminará el sistema de las transacciones. ¿Comerciales? Este hombre, el más extraordinario que hayan visto los siglos, tendrá el poder de percutere, terram, omni, plaga, cuoti, skunke, volverit, escondido en el monte santo y preparado para el día y hora en que Dios ha marcado su misión, restituirá a su orden la sociedad humana. ¿Sabéis? Esta profecía está aceptada por la Iglesia Católica como cierta, proveniente de estas luces. Lo que nos está advirtiendo es de que parecerá un personaje que cambiará el sistema, el orden de la sociedad humana, transacciones, etcétera, todo lo restituirá a su orden, a la sociedad humana. Pero mirad qué parte tan importante, qué es lo que hará este hombre, que hasta le obedecerán, dice, tierra, infiernos y cielo. Los elementos y la naturaleza entera. ¿Qué poder tan grande tendrá este hombre que él cita aquí? Pero, si os dais cuenta, dice, escondido en el monte santo. ¿Cuál es el monte santo? ¿No es Jerusalén? Sigamos leyendo. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuando nadie lo crea? ¿Cuando todas las naciones hayan consumado en la persona de sus reyes la apostasía de la fe? ¿Cuando veas al diablo gloriándose en su triunfo? ¿Cuando el diablo llegue al extremo de presentarse al frente de todos los reyes de la tierra, dando en guerra contra Dios bajo su lema propio? Revolución, cuando vosotros los encargados de arrojarle al abismo, seáis impotentes para vencerle, por causa de vuestra incredulidad, entonces aparecerá al mundo este hombre para anunciarle su fin. Sí, venturus est, errestituet omnia, pero será despreciado y horriblemente perseguido. ¿Os suena de algo esto? ¿Os suena de una profecía de apocalipsis? Sigamos leyendo. Esto está extraído del ermitaño, escrito su libro, año 3, número 89 del 21 de julio de 1870. Ahora, en el ermitaño, año 4, número 113, 5 de enero de 1871, dice, No se conoce otro restaurador que él. Si viene la restauración verdadera, que consiste en la conversión a Dios de todas las naciones y de sus reyes, el restaurador no puede ser un rey. Será Elías. El Elías prometido. Sea cual fuere el nombre que al parecer se le dé. La misión de Elías restaurará la sociedad humana, porque así Dios lo tiene en su providencia ordenado. ¿Recordáis una profecía del Antiguo Testamento? Que hablaba sobre que vendría Elías. Jesús dijo algo de eso, ¿no? Vendrá con el poder y el espíritu de Elías. ¿Y quién era? Juan Bautista. Ellos cogen esta profecía, la pasan al fin de los tiempos y dicen que va a aparecer Elías. Y que aparecerá en el monte santo, pondrá las cosas en su sitio cuando todos los reyes se hayan apartado de Dios. Y cambiará el orden de todas las cosas. ¿Recordáis otra profecía que antes os citaba un poco sobre Apocalipsis, que decía a los dos testigos? Hay personas que a veces me preguntan, ¿y quiénes son esos dos testigos? Porque empezáis a ver explicaciones sobre esto, y la verdad es que es increíble a las deducciones que se llega a la gente, ¿no? Los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen una parte especial de restauración al fin del tiempo para sacar un mensaje potente, imparable. Hay personas que ahora están llegando a conclusiones de que no, que no es esto, que son otras cosas, etcétera, etcétera. Que son dos personajes que vendrán a la Tierra, que harán cosas y virguerías y no sé cuánto, ¿eh? La gente puede llegar a decir cosas verdaderamente sorprendentes. Pero mirad cómo va bastante unido a lo que dicen ellos de este personaje que aparecerá. Y que pondrá las cosas en su lugar, diciendo de que el poder que hay del diablo, todo eso se iba a acabar. Recordad una profecía que mostramos hace mucho tiempo cuando hablábamos sobre el tercer templo de Jerusalén. De cómo se esperaba que precisamente hubiese alguien que mandaría al lado del Mesías cuando apareciera. ¿Lo recordáis? Profecías extraídas e interpretadas por los católicos del libro de Ezequiel. Dijimos, pues parece ser que ellos esperan tener un Papa que mande al lado de Jesús. Que en verdad será Satanás haciéndose pasar por Jesús. Pues bien, este Señor nos está diciendo de que alguien va a aparecer como es Elías prometido. Y es una profecía aceptada por la Iglesia Católica. ¿Cuántas cosas no vamos a ver de engaños de demonios? ¿Cuántas cosas? Aún ni nos lo estamos imaginando. Que cambiarán el panorama mundial. Alguien que tendrá el poder de decir cosas que ya veis lo que puede llegar a pasar en todos los ámbitos. ¿Creéis que la gente seguirá siendo atea ante estas cosas? Porque si esto es una profecía satánica, es que Satanás sabe lo que está preparando. Y Dios va a permitir muchas cosas. Ya sabéis que permite que entre una mentira para los que no han querido creer en la verdad. Pues bien, ¿cuántas cosas veremos? Estemos atentos porque dentro de poco la situación mundial irá cambiando hasta llegar a puntos que ni sospechamos aún. Y hablando de profecías satánicas, porque evidentemente estas no vienen de parte de Dios. Mirad en este otro libro, El trueno de la justicia, la advertencia, el milagro, el castigo, la era de paz. Dice, después de los tres días de oscuridad, ¿os suena de algo esto de tres días de oscuridad? De que se habla mucho de estos tres días de oscuridad. San Pedro y San Pablo bajarán del cielo. Predicarán en el mundo entero y elegirán un nuevo papa. Una gran luz brillará de sus cuerpos y se posará sobre el cardenal que será nombrado papa. El cristianismo se difundirá por todo el mundo. Él será el santo pontífice escogido por Dios para soportar la tormenta. Al final, tendrá el don de hacer milagros y su nombre será alabado por toda la tierra. Naciones enteras volverán a la iglesia y la faz de la tierra será renovada. Rusia, Inglaterra y China volverán a la iglesia. Mirad qué profecías están surgiendo por tantos lugares. Y todas nos apuntan de intervenciones de personajes que están aparentemente en el cielo. Elías está en el cielo. Pedro y Pablo no, están muertos y no han resucitado. Pero para el catolicismo, evidentemente, están en el cielo y para la mayor parte de cristianos que creen en la inmortalidad del alma. Antes os he hablado de los dos testigos. Pues mirad cómo se van interpretando profecías, cómo Satanás tuerce las cosas hacia su lado. Cuántas cosas no vamos a ver que nos van a dejar helados. Por eso entendéis que cuando se nos dice en la profecía bíblica y en Elena White, en sus escritos, que van a pasar tan grandes cosas que cuando nosotros prediquemos la gente creerá en el error, en la mentira y no en la verdad. ¿Por qué? Porque a través de las puertas dimensionales de nuestros sentidos Satanás entrará como querrá. Y la gente, ante lo que verá y oirá, quedará prendada y decirle a vosotros que eso es una... Bueno, imaginaos. Pues ese es el mundo que nos espera en breve. Y ya podemos decir las cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan crean. Porque si no, a ver quién va a ser el guapo que va a querer creer ante todo lo que sea vecina. Vaya misión tenemos por delante. Y hablemos un poco de música. Y diréis, ah, vale, mira, qué bonito. Pues no, no va a ser tan bonito. La industria musical confía en Santa Hildegarda, del siglo XII, para desbancar a Lady Gaga. Estuvimos hablando de esta santa, ¿lo recordáis? Hildegarda. Que es santa y doctora de la iglesia. Guy Sigsworth, productor de artistas como Borg, Madonna o Britney Spears, ha finalizado la grabación de la obra de una religiosa benedictina del principios del primer milenio. Compartir los más altos puestos en el top ventas de la música es un sueño para muchos, pero seguramente no lo era para Santa Hildegarda de Bingen, del siglo XII, compositora de más de casi 80 piezas musicales de extraordinaria calidad musical. Más de ocho siglos después, Guy Sigsworth, músico de formación clásica y productor conocido por trabajar con artistas como Madonna, Lannis Morissette, Britney Spears o Borg, se fijó un día en ella. Le fascinaron las composiciones musicales delicadas y armónicas que reflejaban la extraordinaria formación a todos los niveles de la religiosa benedictina. ¿Recordáis que esta señora tenía visiones? Las estuvimos presentando en el apartado de puertas dimensionales. Ya veis que esta persona que veis aquí en imagen lleva a todos estos talentos de la música actual. Ya hemos visto que algunos de estos talentos, ¿a quién están sirviendo? Sigamos. Hildegard, el nuevo álbum. Sigsworth lanzará el álbum Hildegard a través de la productora Deca y los expertos de la industria ya predicen que se convertirá en un éxito en las listas de ventas. Mirad que bien estudiado tiene en el mercado. El productor ha trabajado en este proyecto con Stevie Winchart, una compositora y académica especialista en música medieval que desde hacía años era una apasionada de las composiciones de Hildegarda. Winchart fue la encargada de adaptar textos antiguos a la música y de encontrar a cantantes femeninas aptas para poder expresar todo el potencial de las composiciones de la religiosa benedictina. Las canciones de Hildegarda tienen una especie de universalidad. Es fantástica para cantar. No he estudiado un compositor contemporáneo que tenga canciones con un rango musical tan impresionante. Tengo la extraña sensación de que este disco podría convertirse en un éxito. Su música ya había sido grabada con anterioridad, pero esta es la primera vez que se ha producido con un toque moderno y con tecnología más avanzada. Goufrey Norris, crítico de música clásica de Telegraph, ha asegurado que, mirad sus palabras, tal vez no sea del agrado de los puristas, pero el disco evoca una atmósfera hipnótica. Estuvimos hablando de la hipnosis. Atmósfera hipnótica a través de la música crea un ambiente. Tengo la extraña sensación de que este disco podría convertirse en un éxito. La productora Deca también tiene grandes esperanzas para este proyecto. Ellos mismos aseguran que no es simplemente una grabación de música medieval. Además de las piezas originales de Hildegard, el álbum también cuenta con nuevas composiciones de texto, de la religiosa combinadas con piezas musicales de Sigsworth, todo realizado por Stevie Wishart, que ha creado remixes de ambiente asombrosos. Una mujer extraordinaria para su tiempo. Hildegarda de Wingen es una de las mujeres santas más extraordinarias del final de la Edad Media, la Baja Edad Media, aunque posiblemente con una historia bastante desconocida. Gracias a Dios, para nosotros ya no. Desde los tres años con visiones. Nació en el año 1098, un año antes de que los cruzados conquistasen Jerusalén, en Bermersheim, hoy en día Alemania, fue la décima de diez hermanos y estaba destinada a la vida religiosa según la mentalidad de la época. Sin embargo, ni mucho menos fue algo forzado. Desde los tres años la religiosa tuvo visiones y a partir de los 40 años recibió la orden de ponerlas por escrito. La obra se llama Escibias, que ya la mostramos aquí. A pesar de sus reticencias, que incluso le llevaron a pedir consejo por escrito a San Bernardo de Claraval, contemporáneo suyo, en una carta que hoy en día se conserva y puede consultarse. Transmitió lo que la luz le dicta. Santa Hildegarda, sin salir del convento, con una cultura y formación muy básica, transmitió lo que la luz viva del Espíritu Santo, entre comillas, y nunca mejor puesto, le dicta sin poner nada de su cosecha. Así da a conocer música, poesía, la composición del mundo. La composición del mundo, ¿eh? Y revolucionó la medicina del momento al ofrecer una sabiduría sobre las virtudes curativas y profilácticas de una vintena de piedras preciosas o semipreciosas. O sea, naciones a través de las piedras, ¿eh? Así como la respuesta a diversas enfermedades a través de la ingesta de una serie de alimentos. Vamos, que era como, por decir algo, tipo Elena White, pero además compositora, ¿no? Y haciendo algunas cosas que exactamente no iban en consonancia con las de Dios. La medicina de Dios. Con los años, los remedios curativos de Santel de Garda fueron bautizados por el pueblo como la medicina de Dios. Y ya en pleno siglo XX, científicos y médicos alemanes descubrieron con asombro los conocimientos de esta monja del siglo XII, cuya sabiduría es para muchos algo que viene del cielo. Bueno, yo diría que sí, que es algo que viene de arriba, pero no exactamente del cielo del cielo. ¿Dónde están las potestades de las tinieblas? En el aire, nos dice el texto bíblico, ¿no? 78 obras musicales. Sus 78 obras se agruparon en la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. Proclamada santa por Benedicto XVI. Tras morir el papa Gregorio IX, inició su proceso de canonización, que ha sido culminado precisamente este año por Benedicto XVI, al ser proclamada santa en mayo mediante un proceso de canonización extraordinaria, es decir, sin haber pasado por el procedimiento ordinario de la canonización formal, dado que la veneración al santo ha sido realizada desde antigua y de forma continua por la Iglesia. Y en septiembre también doctora de la Iglesia, junto con San Juan de Ávila, del cual también estuvimos hablando, ¿lo recordáis, no? Todo un icono que no desfigura ni un ápice frente a los de nuestros tiempos. He aquí un ejemplo de la extraordinaria música de santa. Ahora lo vamos a oír un poquito, ¿eh? Pero, mirad si es interesante, recordad que estuvimos diciendo que iba a ser el icono de la nueva evangelización junto a San Juan de Ávila, utilizado por el catolicismo para eso, re-evangelizar el mundo, ¿a través de qué? Pues de todo lo que hemos venido mostrando que harían, arte, música, cultura, teología, todo lo que haga falta, ciencia, fe. Pues mirad cómo curiosamente ahora va a salir un disco de esta señora. Aquí tenéis precisamente una imagen, pero nosotros vamos a esperar un momento a poner el vídeo. Primero quiero que veáis esto. Esto es un grupo que se llamaba Enigma, ¿os suena? El grupo Enigma, sí, ¿eh? Que algunos decían, hola, qué canciones tenía, ¿eh? Más buenas y tal. Yo quiero que veáis, esto está extraído de internet, mirad en esta imagen, veis a una señora, yo no sé si es delgarda o no, pero mirad qué lleva en sus brazos. Esto no es un perrito ni un gatito, es un dragoncillo, es un dragoncillo, ¿eh? Y mirad cómo debajo de Enigma, ¿qué aparece? Un pentágono invertido, o sea, con la punta hacia abajo. Bien, ya recordaréis que precisamente, aquí se ha, bueno, Michael Cretu era el que se dedicaba a hacer esta música, ¿no? Y que tenía algunas músicas que ya nos hacían volver a los tiempos del medioevo, ¿lo recordáis, no? Aparte también alguna de tipo Sioux o de indios, ¿no? Aquí tenéis en mayor la imagen, ¿la ves bien? Sí, ¿no? No me lo estaba inventando, he llevado un dragoncillo. Bueno, pues bien, vamos a ver algo más. Este vídeo de Hildegarda de Wingen con Ave Generosa. Oiremos tan solo un trozo para que veáis si realmente ese tipo de música es hipnótica o no es hipnótica. Voy a hipnotizaros, ¿eh? Pero quiero solo poner un trozo para que os deis cuenta qué tipo de música se utiliza para crear un cierto ambiente. ¿Entramos? ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Experta en técnicas psicocorporales de autocuración en Galso. Budismo occidental. Desde 1995 ha dado multitud de cursos en España, Sudamérica y Centroamérica. Durante un año trabajó en el Instituto Oncológico de La Habana. Recientemente ha impartido cursos en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de Ciencias Médicas. El propio doctor Hammer dice que la eligió para hacer esto porque ella que es experta en técnicas de psicocorporales de autocuración en Galso, que es budismo occidental. Mirad hasta qué punto la mentalidad de que nosotros mismos nos podemos curar mentalmente está basado en una verdad. Elena White también habla de eso, pero hasta un cierto límite, ¿no? Si no, todos estaríamos sanos al 100% hasta los días de nuestra muerte. Y realmente no es así. ¿Por qué? Porque fallamos nosotros como personas. ¿Recordáis el apóstol Pablo? Si lees los textos bíblicos y las citas de Elena White, nos dice que también cayó en enfermedades. Y era el hombre más consagrado que había. Dudo que ninguno de nosotros lleguemos a ser como él. Y no fue el único. Recordad que tenía colaboradores que él los alaba mucho por la gran labor que hacían. Si mirad sus cartas y lo veréis. Pero que alguno tiene que dejar en algún lugar porque está enfermo. Y pide que cuiden de él, etcétera, etcétera. Entonces, hemos de comprender también de que hay una asociación muy clara entre que somos humanos en pecado y, por tanto, frágiles en salud. Y no siempre podemos estar sanos. Por mejor que nos cuidemos. Podemos llegar a caer enfermos también. Lo curioso es cómo precisamente este doctor se fía de alguien que utiliza unas técnicas de budismo occidental que se basa en lo mismo. Al igual que el budismo orientado. Por tanto, ¿cómo puede ser que estos dos conceptos se lleguen a mezclar? Una autocuración. Hasta cierto límite, sí. Por eso debemos ir con cuidado en aceptar cosas al 100% cuando pueden tener un 90% de una cantidad que sea correcta y un 10% que no. O un 80% o un... Buscad la cantidad que queráis, el porcentaje que queráis. Vigilemos con lo que nos tragamos como cierto. Porque no siempre todo es así. No todo es oro lo que reluce. Cuidado. Y no sé si os dais cuenta del emblema que utilizan aquí. ¿Qué es esto? La flor del loto. Por tanto, todo lo que hemos venido denunciando en estas conferencias sobre puertas dimensionales, también aquí puesto. La nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Formación impartida, por esta señora, no hay síntomas malignos o benignos, sino biológicos que cursan de forma sincrónica en los tres niveles, psique, cerebro y órgano. La nueva medicina germánica, NMG, es un sistema médico biológico descubierto por el Dr. Reich J. Hammer, según los criterios de las ciencias naturales que engloba a todos los seres vivos, humanos, animales y plantas. La NMG identifica con precisión el conflicto biológico que desencadena toda denominada enfermedad. Y guía el proceso terapéutico mediante el autoconocimiento por parte del paciente, apelando a su responsabilidad en el proceso curativo. Esta medicina trabaja desde la no violencia y el respeto a todos los seres. Ya os empieza a sonar un poco el respeto a todos los seres y darle el tipo a lo que va asociado. Bien, no está diciendo aquí, según esto, una gran tontería. Está diciendo lo mismo que nosotros sabemos, ¿no? Y aquí tenéis a la persona que está divulgando estas técnicas. Mirad, entre su currículum, pues eso, el budismo occidental de Lama, Ganchen, Rinpoche. En fin, pues una vez más, más de lo mismo, mezclando lo que puede ser verdad con parte de lo que no proviene de Dios. Cuidado siempre con todo, cuidado. Porque Satanás, él no pierde el tiempo. Él sabe por dónde entrarnos y será capaz de hacer creer que lo que dice una profeta de Dios como Elena White, pues no es verdad. Porque hay cosas que se parecen mucho, pero llevan a puntos distintos. Cuidado en no caer en esas trampas. Satanás no es tonto. Y sabe jugar muy bien su partida. Y vamos, precisamente... ¿Sí? Sí, es dirigido a profesionales de la salud, médicos, terapeutas, psicólogos, evidentemente ya van a tocar a la persona que está en el lugar de sanar a los demás, ¿no? De tratar a los demás, porque evidentemente en el momento en que coges las mentes de estas personas, esto lo van a divulgar a sus pacientes, ¿no? La cadena, si la coges por la parte superior, llegará hasta la base, ¿no? Bueno, pues nada. Ya veis cómo se funciona también. Pues nosotros vamos a seguir con las citas de Elena White, de la profeta del Señor, que no falla una. No falla una. Un profeta de Dios no hierra. Y vamos a ver, precisamente, en el ministerio médico, qué escribe. Predicad la palabra. Yo diría a los que sostienen conceptos contrarios a esta clara enunciación de Cristo. En tales asuntos, el silencio es elocuencia. Es presunción dar cabida a suposiciones y teorías en relación a temas que Dios no nos ha dado a conocer en su palabra. No necesitamos entrar en especulación acerca de nuestro estado futuro. A mis hermanos ministros digo, Predicad la palabra, hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. No coloquéis en el fundamento heno, paja y hojarasca. Vuestras propias invenciones y especulaciones que no benefician a nadie. Cristo no ocultó verdades esenciales para nuestra salvación. Las cosas que están reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero no debemos permitir que nuestra imaginación establezca doctrinas referentes a lo que no se nos ha revelado. El Señor ha hecho toda provisión para nuestra felicidad en la vida futura. Pero no ha hecho revelaciones concernientes a estos planes y no debemos especular acerca de ellos. Ni debemos medir las condiciones de la vida futura por las condiciones de esta vida. Funcionaremos como ahora, nuestra sociedad será igual, viviremos en familias, vivimos no sé qué, empezamos a elucubrar y elucubrar y sacar conclusiones. A ti te se dice lo que es necesario para tu salvación. Lo otro, tranquilo, te lo encontrarás. ¿Qué malo no será? Paciencia. Pero desde luego será otro orden. Engaño acerca de la afinidad espiritual. Se me reveló que usted está en grave peligro. Satanás va tras sus huellas y a veces le ha susurrado fábulas placenteras y le ha mostrado cuadros encantadores de una a quien él sugiere como una compañera más idónea para usted que la esposa de su juventud, la madre de sus hijos. Ya veis Satanás cómo entra, ¿eh? Entra por pensamientos de que, uy, esa sería mejor que no la mía. ¿Eh? Satanás está obrando sigilosa incansablemente para derrumbarlo por medio de sus tentaciones especiosas. Él está decidido a hacerse su maestro y usted necesita colocarse ahora donde pueda obtener fortaleza para resistirle. Él se propone entramparlo en las redes del espiritismo. Y espera separar sus afectos de su esposa y fijarlos en otra mujer. Él desea que su mente se absorba en esta mujer hasta que por medio del afecto impío ella llegue a ser su dios. El enemigo de las almas ha ganado mucho cuando ha logrado guiar la imaginación de uno de los atalayas escogidos de Jehová para que mediten las posibilidades de asociarse en el mundo venidero con alguna mujer a quien él ama con la seguridad de que allá levantará una familia. No necesitamos inventar tales cuadros placenteros. Todos estos conceptos se originan en la mente del tentador. Mira, en la vida eterna nueva, esa que me gusta tanto va a ser mía. Y así tendré una familia con ella y tal, y esta que tengo ahora, es igual. Pues bueno, un cuadro muy placentero, pero una tontería de cuadro. Y Satanás ya te ha entrado. Y si te ha entrado, te desmonta el matrimonio, por supuesto. Tenemos la clara seguridad de Cristo de que en el mundo venidero los redimidos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Se me ha mostrado que las fábulas espirituales están tomando cautivos a muchos. Tienen una mente sensual y a menos que haya un cambio, esto resultará ser su ruina. A todos los que están dando cabida a estas fantasías insensatas les diría, deténganse, por amor a Cristo, párense justo donde están. Se encuentran pisando terreno prohibido. Arrepiéntanse, se los ruego y conviértanse. Un cielo falso. ¿Cuán incansablemente ha resguardado Dios a su iglesia? ¿No haremos nuestra parte para que Él pueda otorgarnos la gracia que nos habilite para elevarnos hasta la perfección del carácter cristiano? Mirad una vez más, ¿eh? La perfección del carácter cristiano es donde nosotros debemos movernos. No permitáis ser guiados a pensar que viviréis en el cielo mientras estáis en este mundo caído. Los que piensan así mantienen la mente tensionada en espera de alguna experiencia prodigiosa que de algún modo elevará sus almas a una atmósfera espiritual y refinada. Pero esta no es la verdadera ciencia de la experiencia cristiana. Cuando suponen que han alcanzado alturas espirituales de refinamiento, Satanás vestido como ángel de luz les presenta complacencias que hace aparecer como si no fueran pecado. Yo os advertiría contra estas doctrinas aparentemente refinadas que sostienen que el pecado no es pecado y enseñan la posibilidad de vivir una vida espiritualista por encima de la bajeza del pecado. Escribo esto porque hay quienes están entrando en la tentación con respecto a esta ciencia refinada de logros espiritistas. Vosotros enfrentaréis esta ciencia y difícilmente sabréis cómo controlarla. En sus tiempos Elena White, cuando escribió esto, tenía unos problemas que afrontar en la iglesia. Y es que había gente que decía, nosotros como somos los santos de Dios de los últimos tiempos, etcétera, etcétera, Jesús ya murió por nuestros pecados, nosotros ya no podemos pecar, estamos por encima de la ley. Y se daban adulterios, se daban a otras cosas, y Elena White tuvo que decir, pero ¿qué estáis haciendo? Y mirad cómo Satanás siempre ha intentado tumbar al pueblo de Dios, tanto como ha podido, y le va a coger, ¿por dónde siempre? Pues por los puntos más débiles. Y por eso ella escribía todo esto haciendo referencia a que esto eran creencias espiritistas, no provenía de Dios. Y sabéis, estos movimientos se han ido repitiendo a lo largo de los años, ¿eh? No ha sido la única vez. Ya no se alcanzan los peligros de los últimos días, cuando algunos, sí, muchos, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Muchos se apartarán de la fe. Sed cautelosos, tocante a lo que leéis y a cómo escucháis. No toméis ni una partícula de interés en las teorías espiritistas. Satanás espera obtener la victoria sobre todos los que se dejen engañar por su hipnotismo. Él comienza a ejercer su poder sobre ellos tan pronto como empiezan a investigar sus teorías. Mirad hasta qué punto estamos siendo advertidos. Podemos denunciar las obras del diablo para que la gente no caiga en ello, pero no nos interesemos a profundizar en sus teorías. Eso a nosotros no nos conviene para nada. Porque el poder hipnotizador de Satanás nos puede porque conoce muy bien nuestras mentes. Descuido de las verdades fundamentales por especulación ociosa. En la palabra de Dios hay grandiosas verdades que son dignas de un intenso estudio. ¿Menospreciaremos estas grandes verdades fundamentales para entrar en especulación sobre lo que no ha sido claramente revelado? Acerca de algunas de estas doctrinas teóricas, frecuentemente se me hacen preguntas que yo no me siento con libertad de responder. Algunas veces contesto a los que me hacen tales preguntas, usted tiene la palabra, se refiere de Dios. Si el Señor deseara que supiera ese asunto, usted encontraría la respuesta en su palabra y no necesitaría preguntarme a mí. Si llegamos al cielo, allí entenderemos los asuntos que aquí no nos son claros. Estudiemos estas grandiosas verdades de las Escrituras. Ellas son suficientes para llenar la máxima capacidad de nuestra mente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Conoceremos a Dios como deberíamos? ¿Qué alivio, qué gozo deberíamos tener si aprendiéramos diariamente la lección que Él desea que aprendamos? Debemos conocerlo en forma experimental. Esto será benéfico para que pasemos más tiempo en oración secreta, familiarizándonos personalmente con nuestro Padre Celestial. En nuestra debilidad podemos allegarnos a Él y solicitarle que nos imparta comprensión de lo que hará nuestro favor al separar de nosotros todo lo que difiera de su propio carácter. Al final, como siempre, ¿carácter de Dios o no carácter de Dios? ¿Unión con Dios o todo lo contrario? No hay más. Cuando se honra la superstición y la falsedad. Oro para que nuestro pueblo no caiga víctima de los ardides que Satanás ha dispuesto para entrampar a las almas incautas. Pero ahora mismo muchos están siendo engañados. Todos necesitan ser estudiantes independientes de la Biblia. Escribo palabras de advertencia para que nadie se deje engañar por el enemigo con el fin de guiar a otros por sendas tortuosas. He llevado una pesada carga debido a la publicación de tal cosa. Pienso que el Señor ha permitido que este asunto se desarrolle para que se despierte nuestro pueblo y comprenda y valore correctamente las verdades fundamentales que, como pueblo, hemos recibido de la palabra de Dios. Debemos saber que no hemos seguido fábulas artificiosas. Nuestro Padre nos ordena que recordemos los días antiguos, luego de los cuales, cuando fuimos iluminados, soportamos una gran prueba de aflicción. He recibido la más preciosa seguridad de que nuestra experiencia temprana fue de Dios. Me gustaría que cada uno de nuestros hermanos pudiera conocer, como yo lo he hecho, el camino seguro y cierto en el cual el Señor nos guió en el tiempo pasado. Me ocasiona gran tristeza ver que algunos de nuestros obreros no son conscientes del carácter peligroso de las doctrinas que algunos sostienen respecto a Dios. Mirad, ¿eh? Doctrinas que algunos mantienen respecto a Dios. Sé cuán peligrosos son estos sentimientos. Antes de tener 17 años de edad, tuve que dar testimonio contra ellos delante de grandes grupos. Ahora se están dando falsas interpretaciones a las verdades de la palabra, de modo que las mentes engañadas pueden agradarse en esto. El error se hace aparecer como la verdad. Se me instruye a dar un testimonio decidido contra estas teorías equivocadas. Se me encarga un mensaje opuesto a las herejías y sofisterías que están siendo propagadas por Satanás. La vida y las enseñanzas de nuestro Señor no dan lugar a estas fábulas artificiosas. La pérdida de la vida eterna es el precio que deberá pagar quien continúe honrando la superstición y la falsedad por encima de la palabra de Dios, dejando su enseñanza sin efecto. O sea que si en la Biblia nos dice ciertas doctrinas y nosotros nos empeñamos en que no, que allí no pone eso, que allí pone otra cosa, y aunque lo diga el espíritu de profecía está equivocada, que es lo que yo digo y punto, pues ya veis lo que va a pasar. El carácter y poder de Dios se revelan por las obras de sus manos. En el mundo natural deben verse evidencias del amor y de la bondad de Dios. Se dan estas pruebas para llamar la atención mediante la naturaleza, al Dios de la naturaleza, para que se puedan comprender su eterno poder y deidad. Ya hemos ido viendo que todos estos escritos estaban en consonancia hablando también con el tema de la personalidad de Dios. Estuvimos hablando también del tema de la divinidad de tres. Y en todos estos escritos, en algunos de ellos ya se hace mención precisamente a especular y a querer creer cosas que ellos estaban rechazando por la palabra de Dios. Y nos sigue advirtiendo de que como sigamos queriendo creer una falsedad por encima de la palabra de Dios, porque decimos, no, no, es que esto lo leemos mal, esto estáis equivocados, esto no sé qué. Cuando está tan claro que es así, pues bien, ¿qué puede pasar? Que se está jugando la persona a la salvación. Y esto no son bromas. Vamos a seguir un poco más de lectura y vamos a terminar porque hoy se nos ha hecho muy tarde. Molestias engañosas. Me entristezco no solo por los que se engañan al pensar que están enfermos, sino también por los que son engañados por sus padres y amigos. Quienes les consienten sus malestares y están de acuerdo en que se abstengan de trabajar. Si estos fueran colocados donde se les obligara a trabajar, escasamente notarían las dificultades que mientras están indolentes los mantienen en cama. El ejercicio físico es una bendición preciosa para superar tanto las molestias mentales como las físicas. El ejercicio con buen ánimo en muchos casos resulta el restaurador más eficaz para el inválido quejoso. El empleo útil pondría en movimiento los músculos debilitados, avivaría la sangre estancada en el organismo, levantaría el hígado aletergado para que realizara su labor, se equilibraría la circulación de la sangre y se vigorizaría todo el organismo para vencer muchas de las enfermedades. ¿Ya veis qué soluciones tan fáciles? Y que había gente ya en su tiempo que decía, ah no, yo no trabajo, que doble las costillas otro. Y yo a vivir del cuento. Y luego, ¿qué le sucedía? Mala salud. Y cuando hay mala salud, porque los pensamientos no son correctos, ¿qué sucede? Pues que Satanás está dominando tu mente porque te va a hundir cada vez más. Frecuentemente volteo el rostro del lecho de estos autoinválidos, diciéndome a mí misma, muriendo por pulgadas, muriendo por indolencia de una enfermedad que nadie puede curar sino ellos mismos, gente que ellos mismos se creaban la enfermedad mentalmente. A veces veo a hombres y mujeres jóvenes que podrían ser una bendición para sus padres, si compartieran con ellos las cargas y cuidados de la vida, pero no sienten disposición para hacerlo, porque no les agrada labor alguna que fatigue. Dedican la mayor parte de su tiempo a la diversión vana, al descuido de los deberes necesarios para obtener una experiencia que les sería de gran valor en sus batallas futuras con las dificultades de la vida real. Viven solamente para el presente y menosprecian las calificaciones físicas, mentales y morales que los habilitarían para las emergencias de la vida y les darían confianza y respeto propio en tiempos de prueba y de peligro. Y mirad, una vez más, la labor del Espíritu Santo como restaurador. El Dr. E. ha cometido un gran error en relación con el ejercicio y las diversiones y una falla aún mayor en sus enseñanzas referentes a la experiencia religiosa y a la exaltación religiosa. La religión de la Biblia no es dañina para la salud del cuerpo de la mente. La influencia elevadora del Espíritu de Dios es lo que mejor restaura al enfermo. Todo es salud en el cielo y mientras más se sientan las influencias celestiales, más segura será la recuperación del inválido creyente. Ya veis, hemos hablado de métodos de sanación. El mejor método de sanación es tu mente vinculada con Dios a través del Espíritu Santo. Que los inválidos hagan algo, en vez de emplear la mente con un juego simple, lo cual los rebaja ante su propia estima, los lleva a pensar que su vida es inútil. Mantened despierto el poder de la voluntad. Pues la voluntad avivada y dirigida adecuadamente es un potente suavizador de los nervios. Si se emplean los inválidos, serán mucho más felices y su recuperación se efectuará con mucha más facilidad. No es inválido que no haga nada. Y el otro, no, no, es que estoy inválido. Y yo, no, 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 nada. Pues no. Tanto como se pueda, hay que hacer algo. La cura mental santificada. La luz que se me ha dado es que si la hermana que usted menciona levantara el ánimo y cultivara su gusto por la alimentación integral, todas estas temporadas de desaliento desaparecerían. Ya veis, temporadas de desaliento por una mala nutrición. Entre otras cosas, claro. Ella ha cultivado su imaginación. El enemigo ha tomado ventaja de su debilidad corporal y su mente no está preparada para soportar las rudezas de la vida diaria. Satanás enseguida, pam, ¿eh? Lo que ella necesita es una cura mental buena y santificada, un aumento de la fe y un servicio activo en favor de Cristo. Ella necesita también el ejercicio de los músculos en la labor práctica externa. El ejercicio físico será para ella una de las mayores bendiciones de su vida. Ella no tiene por qué ser inválida, sino más bien saludable, con una capacidad mental amplia, preparada para hacer su parte noblemente y en forma adecuada. Todo el tratamiento que se pueda otorgar a esta hermana será de muy poco beneficio, a menos que ella haga su parte. Ella necesita fortalecer los músculos y los nervios mediante la labor física. No tiene por qué ser inválida, en verdad. Puede hacer una buena labor en forma eficiente. Como muchos otros, ella tiene una imaginación enfermiza, pero puede vencer eso y ser saludable. He tenido que dar este mensaje a muchos y con los mejores resultados. Pues bien, nosotros vamos a dejarlo aquí hoy, pero ya veis que Satanás trabaja en nuestras mentes y en nuestros cuerpos tanto como puede. Si nosotros no colaboramos con Dios tal como él nos pide, le estamos abriendo una puerta a Satanás que va a ir controlando, mermando nuestro cuerpo físico y automáticamente nuestro estado mental. A la que merma nuestro estado mental, ya está, porque el deterioro espiritual viene en consecuencia. Por tanto, vigilemos y hagamos las cosas que Dios nos dice, porque sabe que Satanás anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios nos ayude a hacer caso de sus profetas, porque nos dan los mejores consejos para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a que así sea. Amén.